Gloria al nombre de Jesucristo. Vamos a comenzar con el estudio de hoy sobre el tema del ayuno. Un tema decisivo en esta época tan desastrosa en que vivimos. Y cuando estaba en la campaña en Patterson, hablaba conmigo un hermanito que estaba tomando unos cursos teológicos en un gran seminario de allá de Norteamérica. Y me contaba él, que es un hombre tremendamente espiritual, me decía, hermano, yo me quedé maravillado porque uno de los grandes doctores en teología que nos dio clase, una de las enseñanzas que nos dio fue que ya no había que ayunar, porque Jesús había hecho todo en la cruz y era innecesario en esta época ayunar. Y bueno, con maestros como eso, me imagino que los discípulos saldrán a hundir más la por humanidad de lo que está. Esa es la teología moderna. Ahora vamos a ver lo que dice la Biblia, porque no es cuestión de teología ni de hombre, es cuestión de la palabra de Dios. Nosotros estamos ceñidos a la palabra, aquí está la verdad, esto no cambia, aquí no hay señales de variación ni sombras de dobleje, ninguna clase, esto es una verdad total. Y el que no se ciña por la Biblia, perece, porque la vida está en la palabra. Bendito sea el Señor. Vamos a abrir la Biblia en Mateo capítulo 9, verso 15. Mateo 9, 15. Ahí vamos a ver al mejor teólogo que jamás ha existido, el Señor Jesucristo, que dijo él sobre este asunto. Y lo que él dijo, está en pie. Fíjense que lo que el Señor habló ahí viene de la pregunta que le hicieron los discípulos de Juan, Juan el Bautista. ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces, tus discípulos no ayunan, comiendo al por mayor, Juan y Pedro y los demás atrás del Señor? Señor explicó, dijo, pueden los que están de bodas, tener luto, entre tanto que el esposo está con ellos. Fíjense cómo el Señor se refirió al ayuno, como un periodo de luto. Cualquiera de ustedes entiende eso, es un término tan común, que el periodo de luto es un periodo en el cual hay tristeza. Y las personas se privan de hacer cuantas cosas porque están muy tristes, porque murió tal o cual persona. Están de luto. Pero en el ayuno estamos de luto porque está muerta la mayor parte de la humanidad. Y estamos de luto, pero no un luto de ropaje, sino un luto para que resuciten de entre los muertos. Sea bendito, Señor Jesucristo. Quiere decir que hay algo, actividades que pueden resucitar la humanidad que está muerta espiritualmente por causa de su pecado. Y el Señor dice, pero los que están de bodas, eso no pueden tener luto. Eso están gozándose. Porque el esposo está ahí con ellos. Y hay fiesta porque el esposo va a tener una gran victoria al casarse con una ayuda idónea. Alabado sea Dios. Dijo, pero vendrás cuando el esposo será quitado de ellos y entonces ayunarán. Y agarra ese martillazo y absórbalo. Sea glorificado el nombre de Dios. Y sonríase que el Señor le ama. Es una orden del general de este ejército. Ayunarán en cuanto yo sea quitado. Ahí no hay teología que ellos a un lado, ni ningún impío que venga con ninguna clase de alternativa. No, es que ayunaríamos. Si le gusta o no le gusta, ese no es el problema. Usted está llamado a ayunar. Alabe lo que el Señor le ama, no sé por qué es triste. Y en el ayuno es un periodo de luto. Entramos en un periodo de privación, de tristeza, porque hay muerte. Pero muerte espiritual en la humanidad. Algunos familiares nuestros, otros amigos nuestros, otros vecinos nuestros, gente que amamos, muertos. Y no queremos que sigan muertos. Porque si siguen muertos, la condenación les aguarda. Queremos que resuciten a tiempo. Y gloria a Dios que hay un resucitador. Que viene a eso mismo, a dar vida a los que andan muertos en el pecado. Y el ayuno es un periodo de tristeza en el cual logramos la resurrección de los que mueren. Y andan muertos por causa del pecado. Veremos en detalle sobre ese punto tan importante más luego. Pero aquí lo más importante es que cuando el esposo fuera quitado, ayunaríamos. Y fíjense que hay un punto muy interesante. Aquí esa orden quedó metida en el corazón de los discípulos. Y cuando el Señor fue levantado, que voló hacia el cielo y se fue a la diesta del Padre. Y eso ocurrió, eso ocurrió 50 días antes, perdón, eso ocurrió 10 días antes de Pentecostés. 50 días antes de Pentecostés, el Señor apareció resucitado. Tuvo 40 días mostrando su resurrección. Se fue al cielo, después de esos 40 días, y 10 días más tarde vino Pentecostés. Pero fíjense que entre su vuelo a la diesta del Padre y Pentecostés, hay 10 días. Y hay una orden en pie. Cuando yo sea quitado, ayunarán. Visualice el asunto, que está muy interesante. El Señor me ha mostrado que en cuanto Él desapareció, ellos entraron en ayuno. Y ahí hubo 10 días, en el aposento alto, en oración y en ayuno, 120 ayunando y orando, cumpliendo la orden del Señor y esperando lluvia de arriba. Y en los 10 días cayó Pentecostés y nació la iglesia. La primera iglesia en Jerusalén, no fue en Roma. Sonríase que el Señor le ama, los embusteros no están ajeno a los cielos. La primera iglesia fue en Jerusalén, Galileo rústico, humilde, gente sin letra. Fueron la primera iglesia, los pequeñitos que siempre Dios ha escogido para avergonzar, los grandes, los poderosos, ahí estaban. Todos recibieron Espíritu Santo y fuego y hablaron en lengua como el Espíritu les daba que hablase. Y ahí estaban, ayunaron y oraron. La orden estaba en pie y en cuanto fue quitado, ellos obedecieron. Ahí que está el asunto, la victoria es de los obedientes. Y el ayuno, aunque a mucha gente no le gusta, y hay algunos que el diablo le dice a quien lo elegita, te enferma. Muchacho, tuberculoso te pone. Tuberculoso está el diablo, pobrecito. Sea bendito, nombre de Dios. Se van a poner más saludables, porque el exceso de comida que come la gente amerita descanso. Sonríase que el Señor le ama. Y cuidado con meterse en la glotonería, que eso no conviene. Pero la humanidad dice la ciencia médica que come de 4 a 5 libros de alimento, más del que necesitan diariamente. Es una fantasía. Y ese exceso de alimento tiene el cuerpo que eliminarlo. Y montones de esos excesos se van como toxina a la sangre. Por eso hay tanta úlcera y tanto estreñimiento. Y tantas enfermedades terribles que oprimen hoy en día a la humanidad. El exceso de comida, dicen los médicos, que es la cosa principal de todos los males que afligen la humanidad hoy en día. Quiere decir que cuando usted entra en ayuno, le están dando unas vacaciones al sistema digestivo que va a salir renovado de la actividad. Yo tengo la experiencia, en la multitud de veces que Dios me ha llamado a ayunar tres días, cinco días, siete días, que cuando termino su ayuno y comienzo a comer muy livianito, entrando en condiciones, siento una energía y una fortaleza mucho más grande que cuando estoy comiendo normal. Hasta el punto que duermo tres horas y no puedo dormir más, porque despierto con una energía y una lucidez mental, hasta el cerebro se meje nuevo. Quiere decir que, como dicen algunos científicos, que tienen razón, que el comer mucho en brutes, se dice, ¡Sonríganse que el Señor le ama! Se afecta hasta el sistema nervioso, hasta el cerebro, cuando tiene el cuerpo que deshacerse para eliminar ese exceso de comida. Por eso que el ayuno, aunque éramos pensando y vamos solamente a trabajar la parte espiritual, tiene una bendición física extraordinaria. Yo leí un libro sobre ayuno, no espiritual, de médicos, tratando las enfermedades con ayuno. Ayunos totales y ayunos parciales. Algunos trataban con ayuno total, aunque solamente la persona usaba agua destilada. Y otros usaban un ayuno casi total, donde solamente le daban agua destilada con limón. Y después dan los testimonios increíbles de las enfermedades que recuperaba la gente en una forma increíble las enfermedades. Se ha glorificado el nombre de Dios. Ahora, la parte que vamos a tratar, y lo que nos importa ahora, es este punto. Ayunaríamos, y ahí vamos en lo espiritual exclusivamente. Esa es una orden, esa orden está en pie. La Biblia dice esto, que los dirigidos por el Espíritu de Dios, los tales son los hijos de Dios. Y en el ayuno es decisivo que el Espíritu de Dios lo dirija. Lo dirija cuándo va a ayunar, cuántos días va a ayunar, en qué forma va a ayunar, todos los detalles que implica un ayuno. Veremos sobre los detalles. Pero el Espíritu de Dios le tiene que dirigir. Aquí no hay un patrón específico. El primer ayuno que yo rompí fuera de tiempo, fue el primero que hice. Por las teorías de algunos evangélicos. Que ya me habían enseñado, los ayunos son hasta las seis de la tarde. Mentira del diablo. Aquí no dice eso, en ningún sitio. El ayuno es dirigido por el Espíritu de Dios. Si dice hasta las seis, el Espíritu, amén. Pero puede decir hasta las tres de la tarde. Y puede decir hasta las una de la tarde. Y puede decir hasta las once de la noche. Y puede decir hasta las once de la noche. Que el Señor le ama. Se ponga triste ni se desmaye. Lo que Dios le dirija, hágalo. Que el que ayuna, dirigido por el Espíritu, va a ayunar con las fuerzas de Dios. Por eso que el libro del ayuno que Dios me dio se llama el ayuno del Señor. Porque es el Señor el que pone la fuerza, el que dirige, el que hace todo a través de usted. Usando este tabernáculo que tenemos. Bendito sea el Señor Jesucristo. Cuando el esposo se ha quitado, ellos entonces ayunarán, dirigidos por el Espíritu de Dios. Ese punto es decisivo, porque esto está en la Biblia. Los dirigidos por el Espíritu de Dios. Los tales son los hijos de Dios. Todo en la iglesia del Señor es dirigido por el Espíritu. No se dirija a usted mismo, que va a fracasar. No haga como algunos que yo he conocido, que se metieron a pastorello. Encontré uno que estaba enfermo, vino para que lo orara. Yo dije, cuando Dios te llamó a pastoreal, no, él no me llamó, fue que había una iglesita, una necesidad, yo me metía, te metiste a pastoreal tú por tu cuenta, ahí estaba hecho un escombro. Oramos, pero salió volando a lo que Dios lo había llamado. Que sí que hay que tener un cuidado terrible, dirigido por el Espíritu de Dios, vamos en la perfecta voluntad de Dios. En la perfecta voluntad de Dios, la victoria no hay quien nos la pueda arrebatar. Y tenemos autoridad sobre el diablo y protección de Dios contra Satanás. En la voluntad permitida de Dios, no se sabe lo que puede pasar. Cuídese, alamado sea Dios. Pasamos a Lucas 21, 34. Lucas 21, versículo 34. Fíjense lo que el Señor previene para el último tiempo. Oigan con cuidado, que esto no es casualidad. Lucas 21, un capítulo de los últimos días. Mire lo que él previene. Mirad por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería. Palabra linda esa. Dice que en los últimos días había demonios especializados en comer, demonios comelones, que estarían atacando al pueblo de Dios. Él está hablándole a su iglesia, al pueblo de Dios, poniendo al pueblo a comer. ¿Para qué? Para impedir la orden. Ayunarán. El diablo dice, no, comerán. Son dos que van de jefe. Uno te da la orden y el otro también da la de él. Y tú, que tienes que coger a cuál vas a obedecer. Ayunarán. Para que haya crecimiento espiritual, haya más poder de Dios, haya más victoria. El diablo comerán. Se enfermen físicamente y espiritualmente se mueran. Sea bendito el nombre de Jesucristo. Y el Señor nos previene, cuídense, que vuestros corazones no se carguen de glotonería. Es un demonio que se mete en el corazón del ser humano. Y el corazón anhela comer. Y hay gente hoy en día que no vive nada para comer. Y hay evangélicos que yo he visto ante mis ojos que comen más que un pichón de elefante. Y hasta que no lo sienten aquí, en la parte superior del esófago, no paran. Alabe lo que él le ama. Pero hay un fruto del Espíritu que se llama templanza. Que es una fuerza de voluntad para hacer lo que conviene. Porque todo dice el apóstol Pablo que es lícito, pero no todo conviene. Si usted puede hacer esto, aquello y lo otro, pero no conviene todo. Hay que tener cuidado y hacer lo que conviene. Jesús mismo se tuvo que meter por ese plano. Se tuvo hasta que dejar el bautizal de Juan y decirle, Juan, conviene que guardemos toda la palabra. Sea bendito el Señor. Y parte de la palabra es que nos cuidemos de la glotonería, del exceso de comida. Dañale el cuerpo y le arruina a usted espiritualmente. Mire, si cuando uno come un poquito más en la cuenta y le toca predicar, va uno temblando porque como que no siente uno, como que no siente uno dominio. Cuando uno come livianito por la tarde y se va sintiendo esta parte media del cuerpo vacillita, como que uno siente una libertad en el espíritu sobrenatural. Es lo que dice la Biblia que el sentir de la carne es muerte, la carne siente contra el espíritu. Así que hay que tener cuidado con el asunto de la comida. Comer no es pecado pero glotonería sí es pecado porque daña el cuerpo y daña espiritualmente a uno. Y él nos previno. Nunca olvido un hermano que viene una vez a la oficina y me dijo, Dios me dio una visión extraordinaria. Me dijo, te voy a mostrar la idolatría de la iglesia. Pensar en idolatría en la iglesia uno se queda atónito el que piensa en idolatría lo que piensa seguir son los muñecos esos que cargan al hombro y la gente postrada delante de ellos como vimos tantos en Ecuador cara a cara así mirando esas estatuas y hablándole ahí a mi corazón se me quería salir del pecho del dolor tan terrible pero hay de los hombres que han lanzado a la idolatría satánica inmortal infernal a la pobre humanidad hay de ellos no quiero estar en su ropa sea bendito en nombre de Jesucristo pero no era esa idolatría la que el Señor le habló al hermano te voy a mostrar y dice que lo transportó en una visión a una llanura enorme y ahí había una multitud gigante incontable esa es mi iglesia ahí estaban las multitudes de creyentes que forman el cuerpo de Jesucristo mire la idolatría y frente a la multitud había un enorme plato y al lado del plato había cuchara cucharillo tenedor y cuchillo y la multitud hacía reverencia se doblaban ante el platón y volvían y se bajaban y se enderezaban y dijo he salido a la tría de mi pueblo la comida sea bendito no ve a Jesucristo que hay que mire se puede perder el culto de la iglesia pero la comida no se la pierde por nada sonríe así que el Señor así que el Señor le ama y así que hay que cuidarnos de esas cuestioncitas porque el que es creyente de verdad ha nacido de nuevo y el que ha nacido de nuevo dice que se niega a sí mismo alguno quiere venir en pos de mí niéguese a sí mismo cargue su cruz diariamente y sígame ese es el evangelio pasamos a Marcos capítulo 9 verso 29 Marcos 9 29 ese es el pasaje antes de tomar ese versículo específico donde el niño epiléptico apareció en escena los discípulos no pudieron echar fuera el demonio Jesús vino y lo echó fuera cuando vinieron a la casa los discípulos lo veían muy inquietos dice que habían fallado en un punto echar fuera un demonio pero no estaban conformes el problema no que usted falle cualquiera puede fallar el problema es el conformismo que usted se conforme con la falla y se quede mucho ellos no estaban tranquilos apenas llegaron a la casa señor ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? como diciendo tú no ungiste para echarle fuera demonio salimos la primera vez y no hubo diablo que se aguantara llegamos gozosos porque los demonios no se nos sujetaban en tu nombre pero a este le dijimos vete y dijo no me voy y no se fue ¿y qué pasó? ¿por qué falló lo que tú nos dijiste? realmente el señor los había ungido para echar fuera demonios pero en el ejército de Satanás hay muchos tipos de demonios como hay muchos rangos y posiciones en los ejércitos de la tierra y ese era de un rango elevado y dijo no me voy y hasta que Jesús no lo echó fuera no se fue ¿por qué no pudimos echarlo? Jesús le contestó ese género ese tipo de diablito con nada puede ser echado si no es con oración y ayuno ahí está el punto donde la teología se cae al piso que si el pueblo de Dios no ayuna hay diablo que se nos riega en la cara si el pueblo de Dios no ayuna hay montones oprimidos que se quedan poseídos por los demonios y no se van y ese diablo de epilepsia mire hoy en día es una cosa fantástica la cantidad de gente que hay epiléptico cuando las campañas ahora montones de gente epiléptica fueron libertados que venían a testificar ya llevo cuatro días sin pastillas sin nada no me da el ataque me daba todas las noches gloria a Dios que es una trágica esclavitud incurable para la ciencia de América solamente calmante para que eso no lo oprima de una forma más trágica sea bendito el Señor pero con oración y ayuno los demonios tienen que salir y yo he tenido muchas experiencias que he ido a orar por personas y he orado por ellas y no han sido libertados y el Señor seguido me ha dicho vete ayuno a cinco días recuerdo específicamente aquí en Camuy en un campo y fuimos el pastor que estaba en la iglesia de Dios Pentecostal y yo y oramos por el muchacho la persona se quedó igual era un caso horrible yo me arrodillé en una esquina de la casa y comencé a orar y el Señor me habló y me dijo vete ayuno a cinco días y le oro de nuevo y cuando yo me puse de pie el pastor quería que iba a orar de nuevo me dijo vamos a orarle de nuevo y yo dije no vámonos pero mira vámonos y salimos cuando yo me puse Camilo y dije el Señor me dijo esto que ayune cinco días ah pues yo también ayuno me dijo él yo me metí cinco días de ayuno corrido y entonces cuando terminé el ayuno hubo un culto en Camuy que lo teníamos siempre los lunes por la noche según ustedes se acordarán y ahí nos reuníamos en los bajos de mi hogar después fue oficina del ministerio ahí teníamos el culto y ahí trajeron al joven yo mandé razón a la casa y lo trajeron y le oramos aparentemente me dije que doy igual yo dije mentira diablo está libre llévense lo que está libre al otro lunes lo trajeron nuevo le dije da gloria a Dios que estás estás libre me dijo doy gloria a Dios que estoy libre y usted cayó no por mí yo no le había dicho a nadie yo no sé cómo lo supo sería que el diablo antes de irse se lo dijo se ha glorificado en nombre de Dios quiere decir que hay ocasiones que hay que ayunar para que gente sea liberada y aún nosotros que llevamos años predicando hay veces que Dios nos llama a ayunar para después ir a orar por cierto tipo de opresiones malignas gloria al nombre de Jesucristo por eso es que la dirección del espíritu es decisiva para que no se meta a uno en problemas innecesarios y en ocasiones yo he ido a orar por personas y Dios ha mostrado no ore está bajo juicio no lo liberto hasta tal fecha puedes orar mil veces por él ahora y no y yo he dicho amén y seguido andando y la gente se queda como y no oró por él esto no es cuestión del hombre esto es cuestión del espíritu de Dios es cuando él quiere es cuando él determina es cuando él sabe que es prudente si yo me muevo fuera de su dirección quede en vergüenza y avergüenza el evangelio bendito el nombre de Jesucristo pero con oración y ayuno en el momento de Dios no hay diablo que se resista bendito el nombre de Jesucristo en Mateo capítulo 17 verso 20 el mismo pasaje del niño epiléptico pero una alternativa muy interesante y muy importante dice que la misma Biblia dice que la palabra está escrita precepto sobre precepto uno aquí otro allá y cuando unimos todo lo que dice aquí y dice allá encontramos la verdad total del tema que queremos aprender y fíjense que aquí es otro pasaje otro evangelista pero el mismo el mismo la misma situación la misma alternativa y cuando los discípulos le preguntaron al Señor por qué no pudimos echarlo fuera dice que Jesús contestó estas palabras Mateo 17 verso 20 dijo por vuestra falta de fe eso no está en San Marcos pero está aquí y es el mismo pasaje por vuestra falta de fe porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza diríais a este monte pásate de aquí para allá y se pasará nada o será imposible para el verso 21 hubiera el complemento de nuevo pero este linaje este tipo de demonios no sale si no es con oración y ayuno si usted une los dos versículos encuentra que para que haya fe tiene que haber oración y ayuno y a eso tiene que añadirlo algo que Pablo explica en la carta de los romanos cuando Pablo dice y la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios y si que para que la fe esté viva en nosotros y haya fe hay un triple tratamiento una trinidad entra en el tratamiento oración ayuno y la palabra donde ella se que se le ama la vida de los creyentes no es la vida del impío la vida del creyente verdadero no es la vida del evangélico conforme y mundano y tibio la vida del evangélico es una vida de oración de ayuno de vigilia de la palabra esa es la vida que vivía Pablo y Pablo lo dice en la escritura que su vida era de oración ayuno y vigilias se amanecía orando de vez en cuando gloria sea Jesús muchos evangélicos no se amanecen orando nunca antes se amanecían en un baile y en un velorio y en un jolgorio del diablo pero ahora no se pueden amanecer orando nunca sea bendita Señor Jesucristo que excusa tendrán delante de Dios cuando el Señor le recuente su vida pasada ah tú amabas más al mundo que a mí aún después he convertido hubo una ocasión en que Dios me tuvo meses y meses y meses que toda la semana o cada dos semanas me metí una vigilia solito en casa encerrado en la habitación me arrodillaba a las 10 de la noche y a las 6 de la mañana me levantaba de la rodilla y a esa hora me levantaba me desayunaba y me iba para la escuela a trabajar porque estaba todavía trabajando y estaba el día trabajando y no me daba sueño antes de irme se lo decía anoche comí pan en abundancia descansé en ti 10 horas de rodilla tengo que estar más despierto que nunca hoy y no podía el sueño de ninguna manera sentí así mentiroso y se iba se ha glorificado el nombre de Dios quiere decir que para que haya fe para echar fuera de monos y tenga que haber oración y ayuno y la palabra cuando usted ayune no pierda el tiempo caminando para arriba y para abajo y buscando conversación con la gente para que pase el tiempo para irse a comer no se engañe usted mismo que no nos podemos engañar a nosotros mismos y a Dios menos cuando ayune es un tiempo de luto tristeza por las almas perdidas oración con lágrimas con gemidos oración con desesperación con amargura en el corazón porque están perdidos tanta gente que uno ama y ahí uno lee la palabra medita en la palabra y cuando sale de ahí uno sale unos metros espirituales más arriba y montones de gente que están perdidos se salvan sea bendito en nombre de Dios hay pobre en Jesús Isaías 58 6 profeta Isaías capítulo 58 en el verso 6 dice dice el profeta trata un punto aquí importantísimo dice y no es este el ayuno que yo escogí a usted le conviene el ayuno que Dios escogió no el que usted escoja estemos muy alerta a este punto tan importante el que yo escogí es desatar las ligaduras de impiedad deshacer las ataduras de opresión dejar ir libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo para eso que se ayude entiendanlo bien yo he oído gente sencillamente ofreciendo un ayuno porque él siente de vez en cuando un dolor de barriga y quiere que Dios se lo quite ofreciendo un ayuno porque hay ciertos problemitas y quiere que Dios se lo resuelva ofreciendo ayuno porque económicamente está mal y quiere que Dios lo levante económicamente pero el ayuno que Dios escogió no es ese no son problemas que usted se lo presenta al Señor y él lo resuelve porque él dijo que le presentáramos a él su problema eso está claro en la Biblia por nada estéis afanosos dice la Biblia pero si presentad vuestras peticiones con toda suerte de oración y súplica y acción de gracia eso es todo en cuanto a nuestros problemas y nuestras situaciones preséntelo al Señor él lo va a resolver no esté ansioso para que lo resuelva más ligero pero cuando es cuestión de ayuno es para romper los yugos del diablo para dejar ir libre de los quebrantados romper las ligaduras de impiedad del diablo sobre los pecadores sea bendito el Señor recuerdo una hermanita muy firme en el Señor ayunaba con frecuencia y un día en un ayuno me dijo hermano llevaba como 6 días ya sin entregar y de pronto Dios se me revela y me habla y me dice tu ayuno es abominable y ya por poco se desmaya pero por qué ayunando por tus problemitas que están en mis manos ayuna por las almas perdidas que están rumbo al infierno se van a sentir a gritar el pisoñón el ayuno por las almas perdidas el problema son las almas perdidas ¿qué problema tiene usted si usted tiene una crista? ¿qué problema tiene usted si usted tiene la vida eterna? está escrito en el libro de la vida todo es suyo estamos completos y se la ha puesto el Pablo sonríese cuando venga el problema ríesela en la cara al diablo gócese y el Señor te entrego esta bobería gracias que lo resolviste y alabia a Dios y ríase y ayune por los perdidos que no tienen nada son mendigos desnudos con el infierno por herencia y el lago de fuego por herencia eterna ese es el ayuno romper todo yugo mi alma te alaba Jesús se ha glorificado el nombre de Dios bendito sea el Señor una ocasión yo tuve una experiencia trágica me metí en ayuno por un problema que estaría serio y hemos tenido campañas tremendas en esa época fue por ahí por el 71 campañas en Estados Unidos pero lindas de 3 mil profesiones de fe 2 mil era para estar lleno de gozo pero había cierto problema que me tenía mi atribulado y me tenía en ayuno hasta que no resuelve este problema no entrego aunque me muera que me encerré en el sótano en casa solo y ahí tuve encerrado día y día y día y un día orando a las 4 de la mañana se me presentó el Señor en persona y se paró frente a mí me miraba así como el que dice que hace este desángano aquí en ayuno yo no me un trapo de problema 8 días sin entrega imagínense si ese señor estaba molesto que yo tenía una almohada y estaba recostado y me agajó la almohada y me la jancó así y me la tiró por un lado y yo me quedé sin el aire porque dice no te recuentes de trapo almohada recuérdate de mí al lado lo que Dios le ama se me paró aquí al lado y me echó el brazo por detrás del cuerpo y la mano de él me quedaba aquí y el brazo me cubría la espalda completita y entonces me habló Gille Gille me dijo sonríete como que si que se ha atribulado ahí hecho un guiñapo ahí desecho 8 días sin entregar ayuno sonríete yo traté de sonreírme pero una mueca fue lo que salió estaba tenso así que no tenía ni moverme y volvió y me habló Gille Gille no toques a las puertas de nadie quien dice yo soy la puerta y estoy aquí pegado de ti que problema echado de brazo contigo sonríete pero si me mostró que eso lo predicará al pueblo que todo el que está firme en Cristo el Señor está echado de brazo con usted camina echado de brazo con usted para aquí camina echado de brazo para allá que problema usted tiene mire al Señor y sonríese con él dígale no tengo problema ninguno y si lo hay él lo quita alabado sea Dios bendito sea su nombre cuando uno visualiza Jesús echado de brazo con uno y no mira el problema mira Jesús los prelúes se vuelven enanos usted va a ver los gigantes como lo vio Josué y Caleb y esos enanitos quienes son y en vez de mirar para arriba mirar un pavo y esos enanitos le veían los dedos nada más porque tenían como nueve pies pero es que el que tiene fe en Dios no hay gigante el gigante es el Señor sea bendito Señor Jesucristo pero no quite los ojos de Jesús porque se lo va a tragar el mal como a Pedro mire a Jesús que no hay viento ni tempestad ni nada que pueda contra usted gloria al nombre de Jesucristo bueno yo logré recomponerme un poco ante oyendo al Señor hablándome ahí con voz audible y echado de brazo porque yo sentí fortaleza entonces lo que hice fue que agarré la mano derecha y fui moviéndola hasta que lo agarré por aquí por la muñeca yo quería probar algo que me enseñe la Biblia y cuando la agarré probé lo que me enseñe la Biblia que es verdad que es un cuerpo físico de carne y hueso alaba lo que él vive y apreté esa mano de hombre ese antebrazo ahí de hombre y solté poquito a poco para que no se diera cuenta alaba lo que él le ama y cuando yo solté entonces el Señor levantó el brazo y se desapareció y yo quedé ahí que me reía carcajada diablo no tengo problema y estaba el problema íntegro no tengo problema y seguía el ayuno y al cabo de 17 18 días vino un letrero así el ayuno ha terminado yo entré se ha glorificado en nombre de Dios pero el gesto del ayuno fue por las almas y las almas y las almas y me reía y me gozaba en el ayuno usted tiene que gozarse usted está ganando alma está rompiendo los yogos el diablo gloria a Dios y hay fuerza en el Señor para darnos fuerza cuando parece que ya no tenemos bendito sea Jesús ay pobre en Jesús quiere decir que el ayuno tiene un propósito el que Dios escogió no haga el ayuno de su antojo que está perdiendo el tiempo haga el ayuno que Dios escogió para romper los yugos del diablo y dejar ir libres los oprimidos de Satanás para ese es el ayuno que le van a pagar alávelo que él le ama Mateo capítulo 16 y ahí entramos en esa parte Mateo capítulo 6 verso 16 el que ayuna en el ayuno del Señor o sea el ayuno que él escogió ni el que usted ha puesto por su cuenta el que él escogió no va a ayunar de gratis le van a pagar sea bendito el Señor Jesús mire lo que dice Mateo 6 16 y cuando ayunes no seas como los hipócritas alávelo que él le ama que demudan demudan su rostro para aparecer a los hombres que ayunan de cierto os digo que ya tienen su paga que paga tienen la alabanza de los hombres quien va a ser tan necio que va a dejar de comer para que los hombres lo alaben pero cuando tú ayunes unge tu cabeza y lava tu rostro o sea que se note lo menos posible que te hagan ayuno para no parecer a los hombres que ayunas sino a tu padre que esté en secreto y tu padre que está en secreto te recompensará en público alaba a los que te amas quiere decir que en el ayuno cuídese de que usted no ayune con su corazón lleno de un deseo de ostentación de vanagloria de que lo alabe de que lo ensalce está perdiendo el tiempo y arruinando la recompensa que viene por un ayuno porque en el ayuno dice la Biblia que ofrecemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo dice que es un tipo de lo que hizo Cristo en el Calvario confesió su cuerpo en sacrificio vivo cuerpo vivo y se dejó matar por nosotros y pagar el peso de nuestros pecados y en el ayuno usted le quita a esta carne la vida porque para que esta carne se mantenga viva tiene que comer usted le quita la vida le quita el alimento le quita el sostén con tal de que otros que están muertos vengan a la vida se ha glorificado el nombre de Dios pero ese es el único propósito Cristo no murió en la cruz para que lo vieran no murió en la cruz para ostentar nada cualquiera se va a matar en la cruz con una muerte como la de dolor y de suplicio como la del Señor solamente para que lo elogí él era mucho más prudente y más inteligente que eso y en el ayuno usted está metido en una actividad donde se está negando a sí mismo está negándole a su propio cuerpo la necesidad de alimento diario un día dos días tres días lo que el Espíritu lo dirija lo dirija el Espíritu tiene que dirigirlo el Señor no imite a fulano ni a fulana tampoco no imite a nadie sea dirigido por el Espíritu de Dios usted a lo mejor dice no, a qué hora ayuno 21 yo voy a ayunar 21 y a lo mejor Dios quiere que ayune 7 o 3 o 1 Dios es el que sabe no proponga números entre en el ayuno Señor dirígeme cuando tú me hables entrego sonríese que papá le ama sea bendito Señor Jesús y si propone el número dígale yo propuse esto pero haz tú tu voluntad si es menos menos si es más más deje que Dios lo dirija Él tiene que dirigirlo si Él no lo dirige usted puede perder bendiciones grandes sin necesidad gloria a Dios ahora fíjese usted que esto esto no quiere decir que usted va a tener que ocultar el ayuno a tal profundidad que nadie lo sepa es que eso eso va a ser casi imposible yo me encierro aquí en ayuno en la oficina los hábitos del cuadrón y yo quiero que lo sepan para que oren por mí un creyente en una iglesia va a ayunar su pastor lo debe saber su líder espiritual Jesucristo ayunó 40 días en el desierto y como yo lo sé está publicado en el libro que más se lee la Biblia Daniel ayuno 21 un ayuno parcial sabemos hasta los detalles del ayuno Pablo ayunó 13 en agua en alimento Moisés ayunó 40 y lo tuvo que repetir dos veces y tenía 80 años de edad sonríase que papá es bueno cuando salió le brilló hasta el rostro el hija ayunó 40 caminando por el desierto hacia adelante hasta llegar al lugar donde Dios lo enviaba David ayunó 7 sin agua en alimento tirado en el piso sin levantarse y como sabemos todos esos detalles porque están en la Biblia quiere decir que usted no va a darle ninguna publicidad a su ayuno para ostentar ni para que lo vean ni para que lo alaben pero hay veces que hay que dar testimonio para que el pueblo sea edificado y no hay más remedio que hacerlo porque el descrito está aquí él mismo publicó el ayuno de él alabe lo que él leaba pero no para que lo elogiaran sino para darnos un ejemplo de que si él que es el jefe él que era Dios con nosotros en un cuerpo humano en una forma visible tuvo que ayunar dirigido por el Espíritu Santo así mismo tenemos que movernos nosotros sea bendito en nombre de Jesucristo Joel capítulo 2 en el verso 15 bendito sea el Señor Jesucristo Joel 2 15 este es un ayuno para la congregación el pastor y su congregación esto es lo más importante del estudio porque el ayuno suyo es de una importancia muy grande pero un ayuno de congregación eso es un temporal contra Satanás porque usted puede ayunar un día dos días cuarenta días pero si una congregación de cincuenta cien miembros doscientos trescientos se mete en ayuno el tiempo que Dios le dirija pues ser un día nada más pues ser dos días o tres yo he sabido de congregaciones en países que yo he predicado y enseñado sobre el ayuno que se han metido tres y cuatro días en la iglesia sin salir nadie de ahí con las colchonetas en la iglesia durmiendo y después yo recibo testimonio del pastor hermano esto está lleno del fuego esto está lleno de la gloria de Dios pero seguro que sí seguro que sea lleno que diablo que no vuela se ha glorificado el nombre de Dios pero esas cosas hoy en día suelen como una leyenda hoy en día se han modernizado las cosas de una forma tal que ya el ayuno como que pasó de moda en muchos sectores gracias a Dios que todavía hay muchos que no han doblado las rodillas delante de los baales sea bendito el Señor Jesús pero esto hay que enseñarlo y esto hay que vivirlo y esto hay que clamar a Dios en todos los cultos dirígeno al máximo de ayuno que es tu voluntad no tenga temor que si el amor de Dios está en usted el amor echa fuera el temor tenga confianza en el Señor y anhere lo grande de Dios y para eso hay que meterse con Dios mire lo que dice aquí verso 15 tocad trompeta en Sion proclamad ayuno congregad el pueblo llamad a congregación santificar la reunión juntar a los viejos si Moisés a los 80 años hizo 40 de ayuno ¿cuál de los otros tiene más de 80 años de edad? si yo tengo 31 ¿cuánto tienen ustedes? sonríase que a Matilde lo que goza alábelo Jesús congregar los niños este es un epítulo profético y un capítulo del último tiempo congregad a los que maman niños de pecho salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia los recién casados para afuera ayunan alábelo que él le ama quiere decir que esto es un ayuno de tal profundidad un ayuno de vida o muerte pero vida o muerte para quién para los mismos miembros de la congregación que están muertos por eso fue en una ocasión Jeremia dijo señoras de mi cabeza agua de mis ojos fuentes de lágrimas dijo para llorar día y noche por los muertos entre los hijos de tu pueblo en todas las épocas la misma cosa montones de muertos en el pueblo de Dios pero gloria a Dios que el resucitador es el jefe de nosotros lo que hay es que hacer lo que él dijo y resucitan los muertos ahora si nos amoldamos al modernismo actual y a la bobería actual cultos muertos y gente muerta puede seguir apestando a muertos la congregación pero si nos metemos y hacemos lo que Dios dijo esto fue lo que Dios dijo que hicieran congrega el pueblo llama a los viejos llama a los niños los que están todavía lactando de la mamá ya va a los recién casados todo el mundo congrega toca trompeta es como un ejército toca trompeta y el ejército a la batalla completito todo el mundo acampado ahí en guerra ahora para qué es eso verso 17 entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová todos los creyentes son sacerdotes del Dios vivo hoy en día es a llorar es a llorar ese no es un ayuno ni para cantar coritos ni para dar testimonio todo eso es lindo y es bueno pero ese es para llorar para que Dios perdone a su pueblo no es un ayuno por los pecadores tampoco es por el pueblo que está media el pueblo que está tibio que está a punto de ser vomitado por la boca del Señor para afuera y no dejen oprobio su herencia para que la gente se enseñoren de ella y el verso 18 dice y Jehová celará su tierra y perdonará su pueblo y responderá Jehová y dirá su pueblo envío pan y mosto y aceite seréis saciados nunca más os pondré en oprobio entre la gente gloria a Dios y entonces dice en el verso 23 alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios porque os ha dado la primera lluvia y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como el principio que si que Dios derramará un aguacero del Espíritu Santo y se acabó la tibieza los tibios saltarán de gozo en Jehová pero primero viene el tratamiento la victoria viene después de la oración y el ayuno y el clamor toda la iglesia en clamor llorando llorando señor calienta los tibios señor perdona los pecadores escondidos que hay aquí señor perdona los hipócritas que hay aquí levántalo y Dios derramará su espíritu y la iglesia se colmará de su gloria es decir esto es un llamado serio a cada pastor a cada iglesia a cada congregación para este tiempo antes inmediatamente antes de la venida del Señor gloria al hombre de Jesucristo en segunda de Samuel capítulo 12 segunda de Samuel capítulo 12 verso 16 fíjense esta es la situación cuando David después del pecado terrible de crimen y adulterio se encuentra con la trágica situación de que el niño que le nació del adulterio ahora se le enfermó segunda de Samuel capítulo 12 dijimos verso 16 entonces David hizo lo que él sabía que era la única oportunidad de que Dios le sanara al nene que estaba enfermo y no parecía que se iba sana y David se metió en ayuno pero mire que ayuno fue este es el ayuno más terrible el ayuno más drástico que se puede hacer es este David ayunó se retiró se tiró al piso ni se movía del suelo ni comía ni bebía y ahí tuvo siete días clavando por el niño sin comer sin beber sin moverse para nada de ahí todo el tiempo ahí en el mismo sitio y lo venían los ancianos de Israel y lo instaban a que se levantaran y los miraba y llora y llora y clama y llora al cabo de siete días se le murió el nene gloria a Dios y por qué se murió porque no era la voluntad de Dios sanarlo Dios le resolvió el problema se llevó el nene cuando se llevó el nene David se paró y entregó el ayuno dijo ya no hay nada más que hacer de donde está no lo puedo sacar pero David hizo el ayuno más drástico y más tremendo que se puede hacer cuando hay un problema de tal magnitud que amerita ese tipo de ayuno ni como ni bebo hasta que tú no resuelvas especialmente cuando hay almas perdidas por el medio yo lo he tenido que hacer tantas veces como pelo tengo en la cabeza y en ocasiones en tres días Dios me ha hablado tiene la victoria entrega y en ocasiones en un día me ha hablado tiene la victoria entrega y en ocasiones el asunto ha sido un poquito más prolongado pero siempre me ha mostrado cuándo el ayuno termina por un ayuno como ese está viva la hermana Miña aquí si no hace hace largos años que estuviera en el cielo porque le dio una enfermedad terrible la infección fue tan grave que echaba hasta por los ojos se quedó ciega se quedó sorda no oía nada no veía nada ya no conocía a la gente y cuando yo vi eso proclamé un ayuno como ese ¿cuántos alaban a Dios? ¿cuántos alaban? alábalo alábalo que él vive alábalo que él te ama alabado sea Dios bendito sea su nombre y cuando todo el mundo le daba horas de vida y horas de vida yo me dejó de frente a la cama y dije dime si es tu voluntad llevártela lo normal es que no fuera su voluntad porque ya 60 y pique años el Señor me habló inmediatamente no es mi voluntad es un ataque del diablo para cortarla ¿a cuántos ha cortado antes de tiempo? yo dije pues ni como ni bebo hasta que no levante y ahí me arrodí de frente a la cama y comencé a orar y llora y clama y jime y llora y clama y jime y ahí no paraba horas y horas y horas mire hermano y de pronto comienzan a llegar aleluyas del pueblo de Camuy que yo no los invité ni nadie los invitó se entrometieron allí porque los trajo el Espíritu de Dios y algunos llegaron al cuarto y caían de cabeza abajo de la cama gritando aquello parecía un manicomio del tercer cielo y grito y lágrimas y gemido y todo el mundo ahí ahí a los tres días Dios no tuvo que regalarme que entregara la vieja se sentó en la cama y dijo no me voy aquí me quedo alaba lo que Dios le ama de los pocos días estaba caminando viendo viendo y leyendo el señor Pejuelu sonríase que el papá está aquí y oyendo y comiendo y ahí está todo mira allí está sentadito lo más feliz ahí está con más de 80 años de edad que ha enviado más perfume para el cielo que hormigas hay aquí abajo en la tierra sea bendito el nombre de Jesucristo que sí que hay veces hay que pelear las victorias a veces más y en campaña cuántas veces que me han suspendido las campañas que me han amenazado esto yo me he metido en ayuno ni como ni boca que tú nos rompes esta obra del diablo y en los dos o tres días el señor tiene la victoria entrega y he visto yo la gloria de Dios hay que pelear las batallas no peleamos contra carne ni sangre no es con armas carnales es con armas espirituales que rompen las fortalezas del diablo no es con escándalos ni aborreciendo a los demás seres humanos es atacando al diablo que usa a los seres humanos a veces contra uno ser humano mírele con misericordia y con compasión que es un instrumento de satanás ataque al diablo y es quien fuera el diablo y usted verá como todo cambia pero eso no es con armas carnales hay que meterse con Dios esos son los momentos de orar orar sin agua ni alimento ni nada y ahí sin ninguna clase de movimiento nada más que ahí ahí en la batalla ahí y ahí llora y llora y clama y llora y clama y Dios mueve gente a ayudarnos Dios mueve gente a ayudarnos porque el mismo en ese maní le pidió a los discípulos que lo ayudaran en la oración orar conmigo una hora y Pedro y Juan se acotaron a dormir y se quedaron como como roquetes los tres y Santiago roncaban como y cuando falló todo el mundo Dios le envió un ángel a nada de lo que el Señor le ama estaría ganando bendito sea Dios quiere decir que Dios siempre tiene alguien para ayudarnos alguien una ocasión yo hice un ayuno por una campaña en una pequeña iglesita que había aquí en las parcelas de piedra de piedra gorda y es en esa época esa iglesia tenía como siete o cinco o seis miembros el pastor vino a pedirme una una campaña y me dijo mira por favor dame esa campaña que tengo como cinco o seis miembros ahí y el que no fuma masca yo le dije hombre que buena encomienda me despide pero yo voy a orar y recuerdo que mientras estábamos orando él y la esposa de él y ella y yo un domingo después del culto Dios le dio una visión allí ella y ella vio cuando entramos a la iglesia a dar la campaña pero cuando entramos había un predicador detrás del púlpito y ella dijo pero Dios yo creí que era mi esposo que iba a predicar la campaña y ya está el predicador ahí y cuando entramos ella miró bien el predicador tenía las uñas así de larga como deos de larga vestido de negro era el diablo que estaba metido allí en la iglesia por eso fumaban y marcaba a todo el mundo así y ya está Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y yo encerrado ahí. Los chorros de dolor me corría a ver con un baño turco. Y yo dije, yo dije que no salía de aquí hasta que tú me dieras la victoria. Aquí a lo mejor me muero. Ayúdame en alguna forma que yo no voy a salir. Y llora, y llora, y clama, y suda. Bañado sudor. De momento entró alguien en la habitación, se paró detrás de mí, yo estaba a las rodillas ahí, bañado sudor. Me puso la mano aquí en la espalda. Me dijo, por Jesús. Y la mano ahí. Por Jesús. Y me hablaba con bajo audible. Y yo entendí que era un ángel del Señor. Y dije, tú estás aquí, yo me quedo también aquí. Aquí subamos los dos, pero de aquí yo no salgo. Alábalo que él vive. A los cuatro días, Dios me dijo, tienes la victoria. Yo salí. Dimos la campaña. Se convirtieron como 40 personas en esa semana en esa parcela. Vinieron, cuanta gente había, los ídolotras más grandes vinieron a la campaña. Los que creaban por los muertos vinieron a la campaña. Se vació el barrio ahí. Y se convirtió una mujer que prácticamente me crió a mí. Y que era la ídolota más grande que había en las parcelas. Esa tenía velas, prendías a cuantos santos muertos. Algunos de sus santos están en el infierno. Adoran a la gente hoy en día. Y vean, la primera vez que le hablamos del Evangelio, miren, nos votó de la casa. Y miren que me amaba. Y en esa campaña se convirtió. Llegó a la casa y votó cuanta vela prendía había. Y votó cuantos muñecos había y cuantos cuadros había. Y se convirtió. Y la campaña terminó. Fíjense ustedes cómo es la obra de Dios. La campaña terminó. La iglesia se llenó, llena, llena, llena. La bautizó con el Espíritu en la campaña a casi toda la juventud que se convirtió. Y cuando pasaron como dos semanas después de la campaña, ella oyó una noche cuando los perros ladraban. Y se despertó y le dio un temor terrible. Y porque le daba temor si lo más que hay es perros ahí en la parcela que ladran todas las noches. Pero eso ladraba en una forma muy rara. Y le dio un temor terrible y ya temblaba bajo el temor. Señor, ayúdame. Señor. Y de pronto los perros, los ladrillos se volvieron voces. En español. Este es el lugar. Aquí era que estábamos antes. Aquí hay por fin encontramos nuestro territorio. Y si los cuatro desayunos no quedó diablo que nos sacaron de la región. Dos semanas más tarde volvía a su tierra. Abandonada. Alávelo que él vive. Mire cómo es que se mueve la lucha en el mundo espiritual. Que con oración y ayuno se meten legiones de ángeles, atan cuanto diablo hay y para afuera. Lo mejor se me olvidó a mí decir, los hechos fuera y que no vuelvan jamás al territorio. Quiere decir que ese es el movimiento. Si no echan fuera a los demonios y los atan, no hay victoria. Bendito es el nombre de Jesucristo. Pero ese tipo de ayuno que hizo David es el ayuno más drástico y terrible que jamás se puede hacer. En Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9, verso 9. El pasaje interesante. Cuando Saulo de Tarso. Venía a Damasco a tomar prisioneros los cristianos. El Señor se le apareció en el camino. Le dio contra el suelo. Hay gente que hay que darle contra el suelo de vez en cuando. Pero que lo haga el Señor, no lo haga usted. Alávelo que el Señor le haga. Y cuando le dio contra el piso y lo dejó ciego, Saulo reconoció que Jesús era el Señor. Y se cerró en una casa y ahí teníamos tres días sin comer ni beber. Fíjense, tres días sin comer ni beber. Mire un ayuno de tres días. El de David, siete. No vamos a ver el de Moisés. No tendríamos tiempo para eso hoy, pero fueron cuarenta. Y tenía ochenta años de edad. El de Daniel, veintiuno. Pero no era un ayuno total, era un ayuno parcial. Dice la Biblia. Y hay otros ayunos, como el de Elías, que fueron cuarenta días también. Y ahí estaba. Al cabo de tres días vieron a Ananía, le puso las manos, le devolvió a la vista el Señor. Lo bautizó en las aguas y recibió el bautismo del Espíritu Santo. Mire cómo comenzó el ministerio más grande del Nuevo Testamento. El de Pablo, apóstol de Jesucristo. Con un ayuno de tres días sin agua y alimento, encerrado, ciego. No veía ni las paredes de la habitación. Lo único que veía era Jesucristo. La visión de aquel que se le apareció en el camino. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy el Jesús. El que persigue la iglesia es el Señor. El que persigue...